¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Gabriela y nosotros, señores. Y quedamos pendientes del año pasado a visitar este lugar, sí, señores. Este lugar, no sé si considerarlo un parque acuático o un centro con piscinas de recreación. Así que vamos a verlo, vamos a conocerlo. ¡Acompáñennos! Bueno, señores, sí, iniciamos visitando estos lugares muy chéveres y lindos de verano. Obviamente todavía no ha llegado el verano acá en Panamá, así que nosotros nos estamos adelantando porque ya se está asomando bastante el sol fuerte. Y este lugar se llama Borinquito, está en Bugaba, la Concepción. Es muy fácil de llegar, lo puedes encontrar en Google sin ningún problema. Vamos a entrar, vamos a conocerlo. Y aquí está, este es el letrero que dice Borinquito. Así que vamos a subir las escaleras, vamos a cancelar. Bueno, señores, recuerda suscribirte a nuestro canal, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algún video. ¿Ajá? Sí. ¿Cuánto te debo? ¿Qué te doy, verdad? Ok. ¿Aquí te doy? ¿Sómate como que la vas a atarrar? Bueno, señores, como vieron, también hay lo que es una piscina olímpica, pero no la tienen habilitada. ¿Y cuánto pagamos? Por adulto pagamos dos balboas y Gaby pagó unos 50. Así que en total pagamos 5.50 por entrar. El horario lo desconocemos solamente abren viernes, sábado y domingo. Yo me imagino que abren desde la 11 de la mañana, 12 de mediodía. Arrancan a abrir este lugar, así que nosotros vamos a ir a disfrutar de estas piscinas. Ahora sí, señores, es momento de entrar a la piscina. Sí, esta piscina está enorme, enorme. Tiene como aproximadamente como unos 10 metros de largo y como unos 5 o 6 de ancho. La verdad no está llena en su plenitud. Este balneario o estas piscinas se llenan con agua de un río que pasa cerca de este lugar. Ellos la filtran y obviamente la vierten en estas piscinas. Y esta es la forma que ellos, por decirlo así, se reutiliza el agua y no se utiliza agua 100% potable. Obviamente recuerden que hay que cuidar nuestro medio ambiente y todo lo demás. Y bueno, la verdad no está siendo así sol fuerte, pero sí se siente el calor y la verdad con el agua se refresca bastante. Y tienen esta forma de verter el agua muy interesante y muy llamativa. Así que vamos a verla para que ustedes se entusiasmen y vengan a estos lugares ahora que viene el verano. Noel y Abby primero están viendo cómo es. Sí, señores, así es. Un chapuzón, te cae un montón de agua fría. Así que vamos a continuar. Bueno, Noel está tratando de convencer poco a poco a Gabi y llevarla debajo del baldecito de agua fría. Así que para que vean esta piscina, lo ancho y lo largo, la verdad cabe mucha gente. Así que pueden venir. Tenemos la cámara sumergible, así que Noel y Gabi la cargan y están jugando con ella. Tenemos que ir a la otra piscina. Aquí también hacen eventos como cumpleaños y todo lo demás. Y ellas tienen como un tipo gasebo, que hay sillas y te puedes organizar y la verdad crear un buen ambiente familiar. Tienen áreas verdes si te quieres ir a recostar. Aquí está chamuzón, señores. No le caigan encima a Gabi, pero la verdad fue muy interesante ver su reacción. Así que vamos a ver si podemos ir a la otra piscina. Bueno, estamos en la segunda piscina. Atrás de esta piscina hay otro como para niños pequeños, dígase como Gabi. Que necesitan bastante supervisión y obviamente no tiene suficiente agua. No la tienen llena igual que la olímpica, así que ni modo. Sabemos que en esta época no hay mucha gente. Hay un chorro solamente de agua. Acá están los adolescentes, las personas más adultas. El agua tenía mucho más arriba. Y Noel y Gabi están disfrutando de esta agua, que es mucho más fría que la anterior. Así que yo solamente estoy viendo. Bueno, y ahora sí, Noel se sumergió en la piscina grande. Así está el agua, señores. Rica y deliciosa, celestita. Obviamente con un poquito de arena, pero es normal, como les expliqué, que esta agua viene del río. Es filtrada. Obviamente siempre se escapa algo, pero bueno. Así que vamos a continuar. Aquí está su servidora. Hola, ¿cómo están? Tratando de grabarme muy más a menudo. Así que... ¡Hola! Bueno, señores. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algún video. Bueno, y aquí están las áreas verdes, señores. Sí, miren lo enorme. Te puedes jugar, puedes poner un paraguas, lo que sea, leer. Y aquí están las dos piscinas. Se las voy a mostrar. Vamos a hacer un zoom así rapidísimo para que vean lo maravilloso que está. Y eso que el sol no está en su apogeo, como dice uno acá, el panameño. Así que para que vengan y disfruten, la verdad este lugar se ve espectacular. Bueno, y aquí están los muchachos esperando que le caiga el montón de agua. La verdad es un atractivo bastante interesante. Así que vamos a verlos cómo hacen. Bueno, hay que tenerse un poquito de paciencia porque el chorrito que le cae. Y aquí va, señores, el chabuzón de agua rico y sabroso que le cae encima a uno de agua fría como está el solcito y está calor. Y aquí está Noelia jugando en la piscina, señores. Y hay muchos más niños, adolescentes. Y la verdad es un miente familiar, muy grato, muy sano. Así que, señores, totalmente recomendado. Bueno, señores, yo acabo de pedir algo de comer, así que se los voy a mostrar más adelante. Y aquí están las piscinas. Noelia y Gabi regresaron a la piscina más pequeña para que Gabi juegue un poco más. Así que... Bueno, esto fue lo que pedimos. Me lo comí y no lo grabé, señores. Un filete de pollo con papitas fritas y una soda, pero soda en lata. 5.50 cada plato. Solamente pedimos dos y compartimos con Gabi. Así que en total se fueron 11 balboas. Bueno, señores, como ya comimos, teníamos que reposar. Y obviamente ya se está nublando, ya está cayendo el agua. Son alrededor como a las 4 de la tarde. Y bueno, ni modo, ya vamos de regreso para nuestra casa, señores. La verdad fue un lugar muy ameno. No hay mucha gente, obviamente está comenzando este tipo de actividades por el verano. Pero totalmente recomendado, vengan en familia, vengan con sus amigos. Y la verdad nos ayuda mucho compartiendo estos videos y obviamente apoyando este tipo de lugares que nos brindan esta facilidad para distraer a nuestros hijos. Bueno, señores, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad, muy agradecido. Recuerda like, suscribirte y compartir. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! Muchas gracias. Recuerda suscribirte, like y compartir. Hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!